Por esquí, ahí lo que no nos vamos a contar es en qué momento hacer, para que hagamos al que entras, al que entras, porque no lo definimos, hicimos. Si entramos por inercia, por ejemplo, podemos hacer eso, ahí si ustedes escuchan, ahí ya entras. Sí, sí, güey, sí. Ahí lo hicieron. Cuando vos lo empezás, yo por lo menos no sé cuándo va a cortar, que yo tampoco me doy cuenta.